¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los activos disminuyen solo un 25%. La pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de toda la compañía. ¿Cuánto tiempo tardaría tu gente en sacar esos activos de nuestros libros? No puedes hacer lo que estás pensando hacer. Venderlo todo. Hoy vas a vender algo que sabes muy bien que no vale nada. Para que nosotros podamos sobrevivir. Hay tres modos de ganarse la vida en este negocio. Siendo los primeros, los más listos o con engaños. Mira a esa gente haciendo su vida tranquilamente, sin la menor idea de lo que va a pasar. Eres una pieza importante de este pucio. ¿Estás conmigo en esto? Os aseguro que van a decir cosas muy desagradables sobre lo que vamos a hacer hoy. Si vamos a caer, sabes muy bien que caeremos juntos. Yo no estaría tan seguro de eso. El suelo se mueve bajo nuestros pies. Recordad este día, chicos. Recordad este día.